Monseñor, ¿de dónde es un poquito de todo ese traslegar de su gran obra como ministro de la iglesia? Esos tantos años que ha vuelto, porque ha ido muchas veces a ser directivo a nivel nacional. A ver, entonces, yo soy un sacerdote que pertenezco a una comunidad religiosa, misionera, y fui ordenado sacerdote en Roma hace más de 50 años. Luego fui nombrado obispo del vicariato de San Vicente, del Caguán y Puerto Leguizamo, que queda en el sur de Colombia, parte Caquetá y parte Putumayo. Y cuando estaba allá como vicario apostólico, un buen día me nombraron arzobispo de Tunja, y entonces terminé de lo más caliente, en lo más frío, pero un frío muy agradable y una ciudad acogedora. De manera que allí estoy, llevo ya más de 20 años en Tunja, sirviéndole a toda esa región de Boyacá, y naturalmente, pues, frutos como este que tenemos hoy, de ordenar a un sacerdote, se han repetido en otras ocasiones, y por eso, pues, no puedo decir que tengamos escasez de sacerdotes, ¿no? Hay suficientes, inclusive pudimos mandar a algunos a África, ayudar allá, y eso también es un signo muy bonito. Y, bueno, ahí vamos para adelante. Creo yo que ha sido muy positivo también que tengamos seminaristas de otras regiones, así, el haber venido aquí ha sido muy bueno. Señor, un poquito de esa secretaría, las dos secretarías que Sumer se ha hecho a nivel nacional, que ha sido muy importante, ¿la gente lo aprecia, le conoce? A ver, no son secretarías, es la presidencia de la conferencia episcopal. Yo estuve allá en ese podio, en Caramau, durante nueve años, tres como vicepresidente, y luego otros tres como presidente, y luego otros tres otra vez como presidente. Fueron años muy interesantes, sobre todo porque fueron años en que, fuera del quehacer eclesial, tuvimos que acompañar también todo el proceso de paz. En eso colaboramos muchísimo, todo eso que dice que aparecía por acá y por allá, era más por el proceso de paz, ¿no? Yo tenía esa tarea de ayudar a las víctimas, las acompañaba a La Habana, a Cuba, para los diálogos allá. Me tocó moderar los diálogos entre víctimas y mesa de negociaciones. Y, bueno, estuve muy cerca, trabajando por todo este proceso de paz, que finalmente, pues, llegó a un punto importante, a unos acuerdos muy claros, y que ojalá, de ahora en adelante, pues, siga este mismo espíritu de ir superando los conflictos a través del diálogo y no con las armas. Porque durante 52 años, todos los presidentes y toda la sociedad pensaba acabar con la guerrilla a través de las armas, y no lo logró hacer. Y la guerrilla pensaba también tomarse el poder a través de las armas y no lo pudo hacer. De manera que acordaron que lo mejor era diáloga. Y el diálogo llevó a que cesara la guerra y a que se empezara una Colombia nueva. Porque hay que decirlo, la Colombia de hoy es diferente de la Colombia cuando había guerra, con sus 3.000 muertos al año, que no fallaban, y tantos otros males. Esperamos que el presidente que empieza ahora, no tenga la tentación de volver hacia atrás, a tratar de resolver los problemas a través de las armas, sino a través del diálogo, a través de la tolerancia, a través de abrirle las puertas a todos. Monseñor, hoy a las 2 de la mañana, hora de Roma, hora colombiana, 2 de la mañana, y hora de Roma, 9 de la mañana, el Santo Padre hizo la fiesta de San Pedro y San Pablo. Allí había un sanjileño recibiendo el palio como arzobispo, Monseñor Luis José Rueda París. Nos quiere regalar unas palabritas sobre todo este acontecimiento. Allí llegaron los arzobispos nombrados de los cinco continentes, hoy a estar en esta ceremonia con el Santo Padre, que la vimos a través de la televisión nosotros esta madrugada. Sí, eso es algo muy bello. Monseñor Rueda fue nombrado arzobispo de Popayán. Y claro, todo arzobispo, me tocó también a mí ir a Roma para lo mismo, recibe el palio y la bendición del Santo Padre para que haga un trabajo como debe ser. De manera que es un día muy bonito para él y también para el arquidiócesis de Popayán que lo recibe. Monseñor, ¿qué es el palio? ¿Cómo es? ¿Es una cosa grande, pequeño? No, el palio es un simple signo. Es como algo que uno se pone en el cuello y que lo llevan solo los arzobispos, ¿no? Pero yo no traje el mío porque no era el caso. Eso dicen, a veces lo utilizan, a veces no. Sí, entonces depende del tipo de ceremonia. Generalmente cuando uno está en su catedral usa el palio, ¿no? En otros lugares no, no es el caso. Sí, pero es simplemente eso, una telita que uno se pone en el cuello y baja así como si fuera algo, como un Cristo. Y, ¿qué significa? Pues que uno es el arzobispo de ese lugar. ¿Conocida por aquí, Monseñor? No, la primera vez que vengo, sí. Qué ilustre visitante, Monseñor, muchas gracias. Bueno, pues gracias por la acogida y ahora sí vamos a la ceremonia porque ya llegaron los que faltaban. Bueno, que esté muy bien. Gracias por ver el video.